Hola amigos y amigas de YouTube. En este vídeo tengo el agrado de mostrarles una verdadera maravilla en la Tierra, justo debajo de un enorme glaciar de Alaska, el glaciar Mendenhall, es hermoso por fuera pero aún más lo es en su interior. Mendenhall, una cueva bajo un glaciar. El glaciar de Mendenhall ocupa unos 19 kilómetros del valle de Mendenhall, en Yanyu, al sureste de Estados Unidos en el estado de Alaska. Originalmente era conocido como el glaciar detrás de la ciudad, o el glaciar detrás del laguito. El glaciar fue nombrado a Uke, en recuerdo al naturalista John Muir. En el 1981 le cambiaron de nombre. Esta vez fue en honor de Thomas Corwin Mendenhall, uno de los más importantes profesores científicos de la región. El programa de campo de hielo Yanyu ha iniciado una investigación en los glaciares desde 1942, incluyendo el nombrado profesor. Desde el 1951 hasta el 1958 el final del glaciar, que desemboca en las afueras de la ciudad retrocedió unos 580 metros. Actualmente continúa deshaciéndose. Realmente los glaciares son un verdadero espectáculo de la naturaleza, pero en este caso lo más impresionante se encuentra bajo tierra. En el interior podemos encontrar unos caminos revestidos por el hielo glacial en la que se pueden dejar entrever una serie de colores brillantes que en ningún otro rincón se pueden apreciar. Podemos encontrar dos cascadas que se deslizan por la montaña adyacente y por su paso en el glaciar forman enormes cuevas de hielo formando estos senderos que te permitirán vivir una de las experiencias más bonitas de tu vida. Y si bien miles de visitantes se acercan a mirarlo desde lejos, pocos llegan a sorprenderse desde su ángulo tal vez más curioso, su interior. El aumento de la temperatura ha provocado el retroceso del glaciar, mientras el de cielo va tallando cuevas internas, creando un mundo surrealista de colores turquesa en constante cambio. Para llegar a estas cuevas de hielo dentro del glaciar, hay que emprender una travesía que requiere un tramo en kayak, caminata, escalada en hielo, y claro, el animarse a adentrarse en cavernas que en algún momento podrían desplomarse. El espectáculo visual será tan curioso como puede verse en estas fotos seleccionadas. Hay impresionantes vistas hacia el lago circundante, en un paraje que recibe medio millón de visitantes cada año. Teniendo en cuenta que los glaciares de por sí, son hermosos y únicos, este tiene que llevarse el premio mayor por la suerte de contar con esa cavidad que nos permite apreciar lo hermoso de los glaciares por dentro. Alaska es uno de los estados más hermosos del poderoso país del norteamericano, sin embargo haciendo un poco de historia, anteriormente Alaska perteneció a la Unión Soviética, la cual decidió venderle a Estados Unidos todo ese pedazo de extraordinaria y además productiva zona del planeta. Las razones nadie las sabe exactamente pero eso ahora ya no importa, lo que importa es que tiene una de las más impecables obras de la naturaleza y que son dignas de visitarla por lo menos una vez en la vida. Bueno, les dejo disfrutar de las imágenes. Gracias. 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 Es un lugar extraordinario, espero que les haya gustado el material, y si así fue, dale manita arriba, comparte y comenta, y suscríbete a mi canal si es que te gustan mis vídeos. Gracias por tu tiempo.